¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Qué vimos en la clase anterior, Catalina? Las partes del sistema nervioso. Ya, estábamos viendo, ¿no es cierto?, las estructuras que formaban el sistema nervioso. ¿Ya? ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos, chiquillos? ¿Cómo funcionaba el sistema nervioso en nuestro cuerpo? ¿Cómo lo reflejamos? ¿Cómo funcionaba el sistema nervioso, no es cierto? También vimos la importancia que tenía el sistema nervioso. Fernanda, dime. Dime, Fernanda. Te escuchamos. Bueno, estábamos viendo la importancia que presentaba el sistema nervioso. ¿Cómo era capaz de controlar todos los procesos, tanto internos y externos, que el organismo presenta, no es cierto? Y para ello, tenía que captar los estímulos del medio externo. ¿Y esa captación de estímulo, a través de qué órgano lo hacía? ¿Quién sabe? ¿A través de qué órgano se hacía esa recepción de los estímulos del medio exterior? Si hace frío, ¿quién detecta el frío? Si está claro, está oscuro, ¿quién detecta eso? Si hay aromas en el ambiente, ¿quién detecta los aromas? Los sentidos. Los órganos de los sentidos. Muy bien. ¿Y cuáles eran estos órganos de los sentidos, chiquillos? ¿Qué me los puede nombrar? No sé, Belén. ¿Cuáles son? Tacto, gusto. Ya. Tacto. Tacto, gusto. Tacto, vista y otros más. Exactamente. El tacto, el gusto, la audición, la vista. Y nos falta uno, el olfato, ¿no es cierto? Esos son los órganos de los sentidos, entonces. Ya. Vamos entonces a continuar la clase de hoy día. A continuar la clase de hoy día, ¿no es cierto? Viendo las estructuras que forman el sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a recapitular un poquito entonces lo que vimos en la clase anterior. ¿Se aprecia en pantalla? Sí. Ya. Entonces vamos a comenzar con la, como ya dijimos, la unidad coordinación y regulación corporal, ¿no es cierto? El objetivo es explicar y representar la coordinación y regulación de las funciones corporales. Y en la clase anterior habíamos, habíamos dicho que el cuerpo era capaz de coordinar muchas acciones. Algunas de estas acciones eran tan sencillas, tan, o sea, con poca complejidad que prácticamente se hacían o la hacíamos nosotros en forma automática. Como masticar, respirar, etc. Pero, sin embargo, había otras acciones, ¿no es cierto? Que eran mucho más complejos, como estudiar, pensar, tocar una guitarra, que necesitaban el uso de la concentración. ¿Ya? Pero también nuestro cuerpo reaccionaba frente a distintos tipos de estímulos. ¿Ya? Por ejemplo, al ver un alimento apetitoso o sentir el aroma de una comida, inmediatamente nuestro cuerpo reaccionaba. ¿Cómo lo hacía? ¿Se acuerdan? ¿Cuando sentíamos el olor a algún alimento rico? ¿Qué pasaba en nuestro cuerpo? ¿Ya? Sonaban las tripitas. ¿Qué pasaba con la saliva? Se nos hacía agua a la boca. Hacía agua a la boca, ¿no es cierto? Lo mismo ocurría cuando sentíamos frío, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo inmediatamente reaccionaba al frío. ¿Qué pasaba con la piel? Se ponía como de gallín. Se ponía la piel de gallina, ¿no es cierto? Eso significaba que los poros de la piel se cerraban para evitar la pérdida de calor. ¿Ya? Y comenzamos entonces a describir que las funciones que tenía el sistema nervioso. Dijimos que la principal función del sistema nervioso era controlar y coordinar muchas respuestas de nuestro organismo. Permitiéndole adaptarse a diferentes estímulos, tanto internos como externos, ¿no es cierto? De ahí vimos entonces también que el sistema nervioso tenía tres funciones principales. Una función sensorial. Esta función sensorial, chiquillo, se refiere a captar los estímulos del medio ambiente o también los estímulos del interior del cuerpo. Es decir, cuando algo no está funcionando adecuadamente. ¿Ya? Luego tenía una función integradora que se refería al análisis de la información recibida por los sensores, en este caso por los receptores que tiene nuestro cuerpo, y seleccionar la respuesta adecuada. Y finalmente tenía una función efectora que era la que permitía elaborar la respuesta frente a un estímulo recibido. Por ejemplo, si yo voy a cruzar una calle y veo que viene un vehículo, ¿cruzaré la calle? No. No, ¿no es cierto? Hasta que el vehículo pase. Ahora, si el vehículo viene muy lejos, puedo cruzarla. Pero inmediatamente el estímulo visual me dice que viene un vehículo y que no puedo cruzar la calle. Por lo tanto, me detengo, freno, espero que pase, y ahí continúo mi viaje. ¿Ya? Esto es la función efectora, que es la respuesta frente a los estímulos. Si voy caminando, ¿no es cierto?, tranquilamente por la vereda y veo que hay un hoyo en la vereda, ¿pasaré por ahí? No, pues no es cierto, porque me puedo caer. Ahora, si voy pajareando, si voy con mi celular, cabeza gacha, ¿no es cierto?, lo más probable que me caiga. Como ha ocurrido, no sé si ustedes han visto en algunos videos, en el cual la persona va tan distraída con su celular que no percibe, ¿no es cierto?, lo que hay a su alrededor. Y algunos han caído dentro de una pileta de agua, han chocado con un pote, etc. Porque iban descuidados y distraídos, ¿ya? Ahora, el sistema nervioso, ya dijimos, está formado por distintas glándulas y órganos, ¿ya? Todos estos órganos y glándulas, chiquillos, están conectados anatómica y funcionalmente, ¿ya? A todos los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, para facilitar lo que vamos a hacer ahora, el estudio del sistema nervioso, lo vamos a dividir en dos grandes sistemas. ¿Cuáles serán esos dos grandes sistemas? ¿Cuáles serán esos dos grandes sistemas? El sistema nervioso central, ¿no es cierto?, y el sistema nervioso periférico, ¿correcto? Eso es para su estudio, el sistema nervioso es uno solo, pero para estudiarlo, se ha dividido en estos dos grandes sistemas, ¿ya? Como bien muestra acá la siguiente imagen, el sistema nervioso central, ¿por qué está formado, chiquillos, como ustedes ven en la imagen? ¿Quién me puede decir? El encéfalo, la imagen final. Ya, el sistema nervioso central, como aparece en pantalla, ¿no es cierto?, está formado por el encéfalo. El encéfalo son todos los órganos que están en la cabeza, es decir, dentro del cráneo. ¿Por qué creen ustedes que el cráneo son huesos bastante fuertes, duros? ¿Qué función tendrán en los huesos del cráneo? Sí, es un órgano súper importante. Sí, ¿por qué? Porque el cerebro es un órgano nuevo. Exactamente, permite proteger, ¿no es cierto?, el cerebro y otros órganos que están ahí, no solamente del cerebro, después los vamos a ver, ¿ya? Y la médula espinal, ¿dónde está la médula espinal, chiquillos? En la columna. Justamente, corre, la médula espinal corre por dentro del orificio de las vértebras que forman la columna vertebral. Por lo tanto, las vértebras protegen este cordón nervioso llamado médula espinal, que cuando su mamá hace cuascazuela, ¿no es cierto?, se come la parte interna del hueso. ¿Han visto ustedes que el hueso dentro tiene como una sustancia grasa blanquecina? Que la mamá, a muchas mujeres, o a muchos les gusta consumir esa sustancia, justamente esa sustancia es la llamada médula espinal, ¿ya? Que es sabrosita. Y también está formado por el sistema nervioso periférico. ¿Qué estructura forma el sistema nervioso periférico, chiquillos? Los nervios craneales y los nervios raquídeos. Exactamente, los nervios craneales, como se indica su nombre, craneales, son nervios que están en el cráneo, en la cabeza. Y los nervios raquídeos son nervios chiquillos que salen de la médula espinal y se dirigen a todas las partes de nuestro organismo, ¿ya? Es decir, si ustedes ven ahí, si fuéramos un computador, ¿no es cierto?, veríamos que nuestro cuerpo está lleno de cables. Todos esos cables forman los nervios, así como tenemos otro tipo de cables, ¿no es cierto?, por ejemplo, los vasos sanguíneos que también están en el interior de nuestro cuerpo. O sea, nosotros seríamos como un organismo cableado, ¿ya? Que a todas partes van esa estructura. Ya. Ahora, el sistema nervioso central, nos vamos a abocar exclusivamente a él. El sistema nervioso central está formado por distintas estructuras u órganos, ¿ya? El primero, bueno, el más grande, no quiero decir más importante porque los otros también son importantes, es el encéfalo. Este encéfalo se encuentra ubicado en el interior del cráneo, ¿no es cierto?, y está constituido por el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico, ¿ya? Toda esa estructura entonces, cerebro, cerebelo, diencéfalo y tronco encefálico, forman el llamado encéfalo, ¿ya? Ojo, a veces algunas personas pensarán, cerebelo no está mal escrito, el cerebro no, el cerebelo es otra estructura del encéfalo, aparte del cerebro, ¿ya? Y como ya dijimos, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Y a través de la médula espinal, ¿no es cierto?, salen todos los nervios requirios que van a ir a las distintas estructuras, partes del cuerpo. ¿Alguna consulta, estimados jóvenes? ¿Cómo está formado el sistema nervioso central? Por el encéfalo y la médula espinal. Ya, y el encéfalo, ¿qué estructuras tiene? ¿Quién me puede decir? El cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico. Exactamente, muy bien. Ahora, vamos a ver entonces a continuación los principales componentes del sistema nervioso central, ¿ya? Primeramente el encéfalo, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, el cerebro es la gran porción, ¿no es cierto?, este órgano es el más grande que existe en el encéfalo, el cerebro. Esta es la estructura más grande y actúa como el centro de control del organismo, ¿ya? Es decir, el organismo está controlado directamente por el cerebro, ¿ya? ¿Qué hace el cerebro? Regula los movimientos voluntarios. Interviene en el aprendizaje, el pensamiento y la memoria, entre otras funciones. Esas son las principales, ¿ya? Importante destacar, chiquillo, que toda la actividad o movimiento voluntario está regido por el cerebro, ¿ya? ¿Consultas? Aquí ustedes ven, esta región del cerebro, todo lo que aparece ahí es el cerebro. Aquí está marcando otra estructura, que está en la parte posterior del cerebro. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿ya? Cerebro, entonces, es encargado de regular el movimiento voluntario, interviene en el aprendizaje. Es decir, todo lo que somos, todo lo que aprendemos, justamente está regulado por el cerebro. Otra estructura es el cerebelo. Cerebelo es esta estructura que está en la parte posterior. Esa cosa, ¿ya? No sé si la aprecian ahí. Ese es el cerebelo, ¿ya? Está ubicado debajo del cerebro, como aquí aparece, se aprecia, en la parte posterior y en la segunda estructura más grande del encéfalo. ¿Ya? Ahora, ¿qué funciones tiene el cerebelo? Dentro de las funciones que este presenta es, participa en la coordinación de los movimientos musculares. Esto nos permite, esta estructura entonces nos permite coordinar los movimientos. Por ejemplo, cuando ustedes corren, ¿cómo lo hacen? Con las piernas. Con las piernas. Pero cuando están corriendo, ¿qué pasa con los brazos? De repente se mantienen un poco más rígidos. ¿Los brazos los llevan fijos, no? O los brazos se van moviendo, se van moviendo, ya, se van moviendo, ¿no es cierto?, al compás del trote, ¿no es cierto?, de la carrera. Serían pensados correr con los brazos tiesos, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es regulado por el cerebelo. También el cerebelo regula la postura corporal, es decir, regula el equilibrio, ¿ya? Que usted se mantenga en pie, es regulado por el cerebelo. Por lo tanto, las funciones de esta estructura que se encuentra en la parte posterior del encéfalo, bajo el cerebro, es participar en la coordinación muscular y también en la mantención de la postura y el equilibrio, ¿ya? Esa es su función principal. De esa estructura que forma parte del sistema nervioso central, acuérdense, que no se lo olvide. También tenemos el diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo es esa estructura que aparece ahí, el centro, ¿ya? del encéfalo, ahí está, y que a su vez se divide en dos partes. Tenemos, como ahí aparece con la flechita, no sé si la alcanzan a ver ustedes. ¿Se alcanza a ver bien o no? Ahí lo agrandé un poquito. Ya, el diencéfalo entonces se ubica en la base del cerebro, como ustedes ven ahí en el centro del cerebro, y está formado por dos estructuras, el tálamo y el hipotálamo. Estas estructuras son importantes porque más adelante cuando analicemos todo el sistema hormonal, vamos a hablar mucho del tálamo y del hipotálamo, ¿ya? El tálamo es la que recibe la mayor parte de los impulsos nerviosos provenientes de otra estructura del sistema nervioso central y los distribuye a zonas específicas del cerebro. Y el hipotálamo participa en la regulación de la temperatura corporal, en el control de la sensación de hambre y de sed, también contribuye a mantener los estados de vigilia y los patrones de sueño, ¿ya? Y regula la secreción de diversas glándulas, que es fundamental, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Ahora, si ustedes se fijan, si ustedes tienen problemas de sueño, ¿no es cierto? ¿Dónde es? ¿Quién regula eso? El hipotálamo, quien mantiene los estados de vigilia y los patrones de sueño. Cuando uno no puede dormir bien, ¿no es cierto? Es justamente que se produce algún cambio, alguna alteración en el hipotálamo. ¿Ya? Ya, otra estructura era el tronco encefálico. ¿Ya? El tronco encefálico, que es esta región que ustedes pueden apreciar ahí, ¿ya? Conecta, bueno, primeramente conecta el encéfalo con la médula espinal. ¿Ya? Esta región, como que va saliendo del encéfalo. ¿Ya? Está formada por tres estructuras, como ahí se aprecia. En la parte superior tenemos el llamado mesencéfalo. Luego, la parte media, tenemos la llamada protuberancia anular. Bueno, es protuberancia porque tiene ahí como una guatita. Y, finalmente, la parte inferior tiene el vulvo raquidio. ¿Ya? Por lo tanto, el tronco encefálico está formado por mesencéfalo, protuberancia anular y vulvo raquidio. ¿Ya? Todo esto contenido, este chiquillo, está en su guía de reforzamiento que se les mandó, ¿ah? Para que no se asusten. Ahí aparece toda la información acerca de ello. ¿Ya? Texto todavía no tienen ustedes, ¿no es cierto? ¿Libros? No. 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 Ya. Lo más probable es que luego se les entregue y se les va a informar. ¿Ya? Es entonces el tronco encefálico. Y luego, del tronco encefálico hacia abajo, viene la médula espinal. Como ya habíamos dicho, la médula espinal, chiquillo, era un cordón nervioso que comienza en el vulvo raquidio. ¿Ya? O sea, en la última porción del encéfalo, el vulvo raquidio. Ahí comienza. De ahí para abajo, entonces, comienza la médula espinal. ¿Ya? Esta constituye la principal vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Conduce impulsos nerviosos hacia y desde el encéfalo y participa en la respuesta refleja. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero mover un dedo de una mano, ¿no es cierto? La señal voluntaria viene del encéfalo del cerebro, viaja por esta estructura hasta la médula espinal. De ahí de la médula espinal sale por el nervio raquidio pertinente y llega al brazo, ¿no es cierto? Para llegar al dedito y yo moverlo. Es decir, todo es el recorrido del impulso nervioso, ¿no es cierto? Para realizar esa acción de mover un dedo de la mano. ¿Ya? Claro que eso se hace en forma automática y rápida. ¿Ya? No estoy pensando, ¿no es cierto?, ya mover el dedo y a los minutos después lo muevo. No, yo pienso en mover el dedo, ¿y qué hago? Piensa en mover un dedo. Ya, piensa en mover, piensa en el que está a mover el dedo y muévalo inmediatamente. ¿Ya? Es decir, la señal sale del cerebro y llega al dedo en forma rápida. ¿Ya? ¿Se imagina que demorara tiempo en realizarse esa acción? ¿Qué pasaría? Estaría Marta reaccionando. Estaría Marta reaccionando. Igual como el computador, que de repente uno quiere cargar algo y demora montones, ¿no es cierto? Así estaríamos. Ya. Vamos a ver ahora el sistema nervioso periférico. Acuérdense que este sistema nervioso eran todos los nervios, ¿no es cierto?, que salen desde el cráneo y desde la médula espinal y que van a todas las partes del cuerpo. Gracias, chiquillos, a nuestros órganos de los sentidos, podemos captar diferentes estímulos del medio. Por ejemplo, oler una flor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llega esta información hasta nuestro cerebro? Justamente llega, ¿no es cierto?, esta información a través del sistema nervioso periférico, es decir, a través de los nervios, ¿ya? El sistema nervioso periférico está formado por agrupaciones de neuronas que están ubicadas fuera del sistema nervioso central, pero conectadas a este. Y que permiten que el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con el resto del cuerpo, ¿ya? ¿Y cuáles son las agrupaciones de neuronas? ¿Qué forman, chiquillos? Las agrupaciones de neuronas forman los nervios, ¿no es cierto? Gracias a ello, entonces, gracias a los nervios, el sistema nervioso periférico permite llevar la información al cerebro. Las neuronas son las células del sistema nervioso que reciben, conducen y transmiten información nerviosa. Por lo tanto, la unidad básica del sistema nervioso, estimados jóvenes, corresponde a las neuronas. Y es sumamente importante. Más adelante vamos a ver qué son las neuronas, cómo están formadas, constituidas, qué función presentan, etc. El sistema nervioso periférico, o sea, los nervios, ¿no es cierto?, presentan una división sensorial que transmite información hacia el sistema nervioso central. Y también tiene una división efectora, que es la que conduce la información desde éste hacia los músculos y las glándulas. La división efectora, chiquillos, está compuesta por el sistema nervioso somático, ¿ya?, llamado también SNC, ¿ya?, y el sistema nervioso autónomo, SNA. El primero, el sistema nervioso somático, ¿no es cierto?, controla los movimientos voluntarios, ¿ya?, es decir, de los músculos esqueléticos, mientras que el segundo regula las respuestas involuntarias, es decir, del corazón, de la musculatura lisa y de las glándulas, ¿ya? Eso es importante. Ahora, aquí vemos que ya se nos va complicando la clasificación. Habíamos dicho, chiquillos, al principio, que el sistema nervioso se dividía en dos grandes grupos, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan cuáles eran estos grandes grupos? Sistema nervioso central y sistema nervioso. Nervioso periférico, ¿no es cierto?, ya dijimos que el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, ¿ya?, y que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales y nervios requiridos, ¿ya?, es decir, nervios que iban a todas las estructuras del organismo. Pero ahora vemos que el sistema nervioso periférico, a su vez, se clasifica en dos sistemas, en el sistema nervioso somático, es decir, aquel sistema que es voluntario, que está regido por la voluntad, que nosotros podemos, ¿no es cierto?, hacer que se muevan ciertos músculos de nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, todos los músculos de las manos, de los pies, es sistema nervioso somático, que son voluntarios, pero también ahí está el sistema nervioso autónomo, ¿ya?, es decir, es aquel sistema nervioso en el cual nosotros la voluntad no rige, que actúa por sí solo. Por ejemplo, la musculatura del corazón. Si yo quiero mover un músculo, un bíceps lo muevo, un brazo lo muevo, ¿no es cierto?, pero ¿puedo detener el latido del corazón, que también es un músculo? No. ¿Puedo decirle a mi corazoncito, corazoncito, tengo una pena, para de latir? No, no se puede. No se podría, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso es controlado por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasaría, chiquillos, si el corazón fuera controlado por el sistema nervioso somático? Está en el muerto, el rato pendiente de él. Pendiente de él, ¿no es cierto? ¿Podríamos dormir en la noche pensando en que de repente este músculo se puede detener? No, no, no. No podríamos. Sería imposible. Por lo tanto, muchas acciones, muchos órganos están también controlados por este sistema nervioso autónomo, ¿ya? Que trabaja en forma automática, sin que nosotros nos demos cuenta de ello. Y muchas glándulas trabajan así también, por ejemplo, cuando consumimos un alimento. Chiquillos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo voluntario de esa acción? Masticar. Ya, llevarse el alimento a la boca, ¿no es cierto? Masticar. Y una vez que masticamos el alimento, ¿qué hacemos con él? Lo tragamos. Y lo tragamos. Y de ahí en adelante, nosotros podemos tener control sobre el alimento, ¿no? No. No, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo decir ya, vuelo alimenticio, baja por la faringe, llega al esófago, queda en el estómago, ahora jugos gástricos comiencen a actuar sobre el alimento, saquen los nutrientes que pasen al intestino delgado. No, nosotros no controlamos eso. Eso lo hace automáticamente nuestro organismo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, una vez tragado el alimento, ya no puede volver atrás. Salvo que sea un vómilo, ¿no es cierto? Pero ya pasando, ¿no es cierto? Esa brecha, ya el alimento por sí solo sigue su recorrido, así como una fábrica, y el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer. Es decir, está controlado por el sistema nervioso autónomo. Es como toda la maquinaria de una empresa, toda robótica, ¿no es cierto? Que ya sabe los robots, la función que tienen que hacer. Y lo hacen. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Si yo les pregunto ahora, ¿cómo se clasifica el sistema nervioso? ¿Quién me podría dar una clasificación general? ¿Los escucho? ¿Quién me puede clasificar el sistema nervioso ahora? Ya tenemos dos, ¿no es cierto? Sistema nervioso central y sistema nervioso perifinal. Sistema nervioso periférico. Ya. Ahora, el sistema nervioso periférico, ¿cómo se clasifica? Recién lo estábamos hablando. Sistema nervioso... Sistema nervioso somático. Somático y sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Autónomo. Exactamente. Que no es regido por los... Pero a su vez, chiquillos, para que más se complique, el sistema nervioso autónomo se clasifica en dos otros, en dos sistemas más. ¿Ya? El sistema nervioso que vamos a ver más adelante ahora, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Miren cómo se nos va complicando la cosa, ¿ya? Ya, jóvenes, vamos a hacer un pequeño alto. Mientras tanto, este pequeño alto es para que ustedes, por favor, en el chat me digan presente, ¿ya? Digan presente en el chat, mientras yo saco una fotito para la lista. Qué importante tener la lista, chiquillos. Digan presente en el chat, mientras descansamos un par de segundos. Digan presente en el chat, mientras descansamos un par de segundos. Ya, ¿dijeron todos presentes? Ya. Ahí ustedes se van dando cuenta, chiquillos, cómo se va complicando esta situación del sistema nervioso. Aunque ya les dije, el sistema nervioso es uno solo, pero para su mejor comprensión y estudio, se ha dividido en varios sistemas nerviosos. ¿Ya? Para entendernos más que nada la funcionalidad, la acción que tiene en el organismo. Nada más. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, consulta al respecto, chiquillos? No, 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 no. ¿En tal momento está todo claro o no queda nada claro? Hay una chica que de nantito salió, no sé si ahora se hubiera incorporado para que diga presente en la lista, o si no puede quedar ausente. No sé qué pasaría con la chica. Ya, vamos a continuar entonces. Ya, recuerden entonces cómo se podía clasificar el sistema nervioso. ¿Qué me lo puede decir? Porque es importante conocer al menos esa clasificación. No sé si se me leen. Por el sistema nervioso periférico y el central. Ya, insisto. Estamos viendo entonces el sistema nervioso, a pesar de que es un solo sistema, puede ser clasificado, mejor clasificado para su estudio, para su mejor estudio, en sistema nervioso central, formado por la médula espinal y el encéfalo, y sistema nervioso periférico, formado por los nervios craneales y requirios. ¿Ya? A su vez, el sistema nervioso periférico puede ser clasificado en sistema nervioso somático o voluntario. ¿Ya? Y sistema nervioso autónomo o involuntario. ¿Ya? Sistema nervioso autónomo. La sigla SNA. Sistema nervioso somático. S-N-C. ¿Ya? Ahora, sin embargo, como ya dijimos, el sistema nervioso autónomo, a su vez, está conformado por el sistema nervioso simpático. No es que sea agradable el sistema nervioso, ¿no? Y el parasimpático. ¿Ya? Ahora, ¿qué acciones cumple cada uno de estos dos sistemas nerviosos? Es justamente lo que vamos a ver a continuación en este pequeño... Ahí no sé si ustedes lo ven. ¿Ya? ¿Se ve la diapo? Sí, profesor. Ya. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Ahí vemos, ¿no es cierto? Dilata las pupilas. ¿Ya? ¿Qué hace el sistema nervioso parasimpático en relación a las pupilas? ¿Qué me pueden decir? Contrae las pupilas. Contrae las pupilas, ¿no es cierto? ¿Qué hace el sistema nervioso simpático en relación a la salivación? Inhibación de la salivación. Ya, es decir, inhibe, evita que se produzca la saliva. ¿Y qué hace el sistema nervioso parasimpático en relación a la salivación? En relación a la salivación. Incrementa, o sea, aumenta, ¿no es cierto?, los niveles de salivación. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático en relación a la frecuencia cardíaca? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué hace el sistema nervioso parasimpático? Lo contrario, lo disminuye. Disminuye, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático en relación a las vías respiratorias? La relaja, ¿no es cierto? La relaja. Y el parasimpático la contrae, ¿no es cierto? Hace que, bueno, el simpático hace que los pulmones aumenten de tamaño, ¿no es cierto? Y el parasimpático hace que los pulmones disminuyan su tamaño. ¿Y qué hace el sistema nervioso simpático en relación a la vejiga? La relaja la vejiga. La relaja, ¿no es cierto? Y el parasimpático... La contrae. La contrae para que sea eliminada la orina. ¿Qué me pueden decir ustedes de la función de estos dos sistemas? Analizando ya lo que vimos. Que cada uno depende del otro. Ya. Es decir, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, ¿no es cierto? Actúan sobre los mismos órganos. ¿Ya? El ojo, el olfato, el corazón, pulmón, la vejiga. ¿Ya? El simpático y el parasimpático actúan o ejercen su acción sobre el mismo, los mismos órganos. Pero los efectos que estos realizan son totalmente contrarios, ¿ya? Por ejemplo, chiquillo, cuando pasas por una situación de estrés, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Por acción del sistema nervioso simpático, ¿ya? Y luego, cuando ya estás relajado, ha pasado el estrés, la frecuencia cardíaca disminuye gracias a la acción del sistema nervioso parasimpático. Parasimpático. En otras palabras, las acciones del simpático y del parasimpático son acciones antagonistas. Una incrementa, otra disminuye. Eso va a depender del momento de la situación en que se encuentre, ¿no es cierto? Si está en el momento de estrés, por ejemplo, en el caso del ojo, ¿ya? Cuando tú, el estímulo, o esto está en una pieza donde hay mucha luz, ¿quién actúa ahí? El parasimpático. El parasimpático, ¿por qué? Porque permite rápidamente la contracción de la pulga. Exactamente, que disminuya. En cambio, cuando hay poca luz, el simpático, ¿no es cierto? Regula, permite la dilatación de las pupilas, para que la pupila se abra, ¿no es cierto? Con el fin de captar mayor cantidad de rayos luminosos. Ustedes se han fijado que en el día, ustedes tienen gatito en su casa, ¿no es cierto? Sí. Ya, fíjense en los ojos del gatito cuando está de día. Tiene una rayita. Se ve una rayita, es decir, la pupila está contraída, casi cerrada, permitiendo que entre poca luz, porque hay mucha. En cambio, ¿qué ocurre con los ojos del gatito en la noche? Brilla, está muy abierta. Muy abierta. Lo tiene redondo, claro. Exactamente, la pupila ocupa casi todo el ojo, ¿no es cierto? Sí. Justamente porque en la noche el gatito capta, como está oscuro, trata de captar mayor todos los rayos luminosos posibles. Por eso el gatito ve en la noche. Porque tiene la capacidad de captar mayor cantidad de rayos luminosos, bueno, de los que puedan haber en la noche, ¿ya? Y eso está controlado por estos dos sistemas. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En otras palabras, sus acciones, las acciones que ejercen son antagonistas. Una dilata, la otra contrae, ¿ya? Una aumenta, la otra disminuye. Exactamente, ¿ya? Eso que quede claro. Entonces, ¿quién me podría ahora clasificar al sistema nervioso? No se peleen. Ya lo hemos dicho varias veces. Ya, apartamos. Sistema nervioso se divide en dos. El sistema nervioso... El central y el periférico. El central y el periférico. Muy bien. Esa es la primera clasificación. Luego, el sistema nervioso periférico. ¿Cómo se clasifica? Sistema... Vayan tomando apuntos. ¿Qué es el sistema nervioso? Autónomo se divide en el sistema nervioso. Ya, primero. Sistema nervioso somático o voluntario. Y ahora el sistema nervioso autónomo o involuntario. Acuérdense las iniciales. Sistema nervioso autónomo SNA. Sistema nervioso somático SNS. Ahora, el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se divide? En el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Exactamente. Sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo es la acción de ambos sistemas? Simpático y parasimpático. Lo contrario de simpático. Ejercen acciones totalmente contrarias. ¿No es cierto? Mientras uno aumenta, otro disminuye. Ya. Mientras uno inhibe, otro incrementa. Mientras uno relaja, el otro contrae. Muy bien. Esos son el famoso sistema nervioso simpático y parasimpático. Y ojo, estos son involuntarios. Es decir, el organismo lo hace sin que nosotros queramos. Ahora, por ejemplo, cuando generalmente hay un accidente, ¿se han fijado ustedes que los paramédicos, los doctores, lo primero que hacen es alumbrar la pupila del ojo? ¿Para qué lo hacen, chiquillos? ¿Para ver si funciona bien el sistema nervioso? Exactamente. ¿Qué ocurriría en el caso de que se le ilumina el ojo y la pupila no se contrae? ¿Qué puede pensar el paramédico? Está muerto. No que está muerto, pero puede haber alguna conmoción cerebral o algún golpe que lesionó el cerebro. ¿Ya? Porque el sistema nervioso automáticamente debe, no es cierto, actuar cuando la luz se acerca al ojo. Evidentemente debe contraerse la pupila. Si no se contrae con la luz, significa que puede haber algún tipo de daño o conmoción cerebral. ¿Ya? Por eso eso generalmente lo hacen al tiro. Si tuvo un golpe en la cabeza. Porque a veces uno puede tener un golpe en la cabeza, pero no puede ser tan peligroso. Ahora, si hay conmoción, ¿no es cierto? La pupila no reaccionaría frente a la luz. Y todo eso, chiquillos, está regulado por el sistema nervioso periférico y parasimpático, que son parte del sistema nervioso autónomo. Se imaginan que si fuera todo esto parte del sistema nervioso central o voluntario, tendríamos que estar constantemente pensando, ¿no es cierto?, qué debemos hacer en cada situación. Pero afortunadamente tenemos este sistema autónomo que actúa por nosotros, ¿ya? Si no, nuestra vida sería imposible y miserable si todo fuese regulado por la voluntad, ¿ya? Nuestro corazón funciona solito. No nos pide permiso para funcionar, para latir, ¿no es cierto? Y cabe destacar que, bueno, ustedes lo saben ya, que el corazón es un músculo. Y es el único músculo, ¿no es cierto?, de nuestro organismo que jamás deja de funcionar. Y además no se fatiga como los músculos de las piernas, de los brazos, cuando se hace actividad física, ¿no es cierto? El corazón funciona desde que nacemos hasta el día en que nos toque irnos de este mundo, ¿ya? Por lo tanto, jamás se fatiga en nuestro corazoncito. Hasta que nos dice chao pescado cuando nos da un ataque, ¿ya? Ojalá que eso nunca ocurra, pero puede ser. Por lo tanto, chiquillos, el sistema nervioso simpático como el parasimpático ejercen sus acciones. Esa es una situación prácticamente sobre el mismo órgano, ¿no es cierto? Pero sus efectos en ellos son contrarios. Por ejemplo, cuando pasas por una situación de estrés, como ya dijimos, aumenta la frecuencia cardíaca por acción del sistema nervioso simpático. Luego, cuando ya esta situación, chiquillos, estresante ha pasado, la frecuencia cardíaca disminuye y vuelve a su ritmo normal. Y esto es por la acción del sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, el control del sistema nervioso autónomo está a cargo del hipotálamo, ¿ya? Es decir, ahí ya vemos, ¿no es cierto?, cuál es la función que tiene el hipotálamo que vimos que está en el cerebro. ¿Ya? Esto regula la acción de estos sistemas. Ahora, otro concepto, ¿no es cierto?, importante de definir son los reflejos. Sabemos que también nuestro cuerpo actúa frente a determinados estímulos en forma refleja, en forma involuntaria, en forma rápida, sin que llegue al nivel de la conciencia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vimos el caso de la niña que puso el dedo en el cactus, ¿qué hizo la niña, chiquillos? ¿Se acuerdan? Sacó el dedo. ¿Sacó el dedo? ¿Lo sacó lentamente o lo sacó rápidamente? Rápidamente. Rápido. Rápido. ¿Ya? En ese caso, bueno, a usted también le ha pasado cuando se han quemado un dedo, es el dolor no llega a nivel de la conciencia. No, piensa usted, chuta, reflauta, me estoy quemando, así que voy a proceder a sacar la mano del fuego. No, usted no piensa eso, ¿no es cierto? Sino que automáticamente, rápidamente lo saca y de repente suelta su epíteto más o menos de grueso calibre. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los reflejos? Imagina que accidentalmente tocas una superficie caliente. ¿Ya? Seguramente vas a retirar tu mano de dicha superficie, sin siquiera pensarlo. En este caso, perdón, este caso es un ejemplo, chiquillo, de una respuesta refleja o reflejo. Es decir, una respuesta rápida e involuntaria elaborada ante la recepción de un estímulo, en la cual intervienen componentes del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. El conjunto de estructuras que participan en un reflejo se denomina arco-reflejo y es lo que vamos a describir a continuación. Pero antes, por ejemplo, ¿qué características debe tener un arquero, por ejemplo, que juegue a la pelota? Buenos reflejos. Buenos reflejos. ¿Eso significa, qué significa tener buenos reflejos? Ser rápido, sin pensarlo. Ser rápido, ¿no es cierto? Ver el estímulo que la pelota va a un ángulo y sin pensarlo, rápidamente lanzarse, ¿no es cierto? O aún así lo piensa, pero ya lo pensó antes, lanzarse para detener el balón. Imagínense que va volando, va a agarrar la pelota y la pelota hace un efecto raro y va para el otro lado. ¿Alcanzará con los reflejos para llegar a esa pelota, no? Tiene que hacerlo muy rápido. Muy rápido. Se han dado cuenta que de repente el arquero se tira para un lado y la pelota va para el otro y con la punta del pie o de la mano lo saca. ¿Ya? Justamente, esos son los llamados reflejos y los reflejos son importantes en nuestra vida. ¿En qué caso podemos determinar la presencia de los reflejos, chiquillos? Cuando se cae un vaso y nos lo agarra rápidamente. Exactamente, cuando se cae un vaso y rápidamente. ¿Piensa usted que tiene que agarrar el vaso o lo hace nomás? Lo hace nomás. Lo hace nomás, ¿no es cierto? También cuando usted va en bicicleta, ¿no es cierto? Y ve que hay un hoyo rápidamente, hacerle el quite al hoyo. O va en auto y ve que una persona va a pasar inmediatamente, ¿no es cierto? Frenar o hacerle el quite. ¿Ya? Esos son los reflejos. Los reflejos son importantes también en nuestra vida. ¿Ya? Muchas cosas también pasan justamente donde hay que utilizar los reflejos. ¿Qué pasa con los reflejos de una persona ya de edad, chiquillos? Disminuye. Disminuye, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un conductor que va curado, va ebrio manejando en relación a los reflejos? No tiene reflejo. Prácticamente no tiene. No tiene reflejo, ¿no es cierto? Por eso es que se dice que cuando se conduce, o sea, cuando se bebe no hay que conducir. Porque el alcohol, justamente, justamente, vamos a ver más adelante, de algunas drogas, el alcohol, ¿no es cierto? Inhibe los reflejos. Por lo que, ah, va pasando una persona, ah, la choqué. O sea, no fue capaz de tener el reflejo para detener el vehículo o hacerle quite. Por la acción de las drogas que actúan sobre el sistema nervioso central. En este caso, el alcohol. ¿Ya? Eso es importante. Ahora bien, ¿cuáles son las estructuras que forman los arcos reflejos o el reflejo? Ahí están. ¿Se acuerdan de la manito? No sé si la alcanzan a apreciar bien. Sí, se ve algo. ¿Se ve algo o está muy chico? Se ve, pero las letras como muy, no son muy claras. Ya. Ahora se ve o no, o igual se ve un poco clara. Sí, ahora se ve. Ya, en todo caso, chiquillos, este esquema está en su guía de reforzamiento, ¿eh? Ahí se aprecia mejor. Bueno, el arco reflejo está formado por distintas estructuras. Primeramente tenemos, si usted se fija en el monito, ¿no es cierto? Tenemos una fuente de calor, una vela, como se aprecia ahí. Y vemos que la mujer o la persona puso el dedito en la llama y rápidamente sacó el dedo de la llama. Ahora, ¿qué órganos participan en este reflejo? Primero tenemos el número uno, como aparece ahí, el receptor, ¿ya? Que es una estructura que capta un estímulo específico. En este caso, capta el estímulo del calor, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre después? Existe una neurona llamada aferente. Esta neurona aferente conduce la información del calor hacia un centro integrador. Si ustedes se fijan, esta neurona, a través de estos nervios, viaja rápidamente hacia un centro integrador, ¿no es cierto? Que se encuentra, si ustedes se fijan la flecha, en la médula espinal, ¿ya? ¿Para qué? Acá en la médula espinal, que es el centro integrador, es un componente del sistema nervioso central. En este caso aquí, la médula analiza la información recibida y elabora la respuesta, ¿ya? Luego, una vez tenemos la llamada interneurona o neurona de asociación, esta recibe la información de la neurona aferente y la transmite a la neurona eferente. ¿Cuál es la neurona eferente? Es este nervio, ¿no es cierto?, que va a salir de la médula espinal y que va a llevar la información, ¿no es cierto?, desde el centro elaborador o integrador hasta el efector. Es decir, ¿qué es el efector? Es una estructura que ejecuta la respuesta frente al estímulo. Esta respuesta puede ser una contracción muscular o una secreción de alguna sustancia. En este caso es la contracción muscular, ¿para qué? Para que la mano salga de la fuente de calor, ¿ya? Y esas son todas las estructuras. No es muy fácil, pero analícela, veanla ustedes en su esquemita. Es decir, la persona toca el calor, inmediatamente esa sensación, ¿no es cierto?, ese estímulo, viaja rápidamente a través de una neurona aferente que llega al centro integrador, este procesa la información rápidamente, la analiza, ¿no es cierto?, y luego manda la respuesta de la interneurona a través de la neurona eferente. ¿Para qué? Para que esta neurona eferente, ¿no es cierto?, permita que el efector, el músculo en este caso, se contraiga y saque la mano rápidamente del fuego. Todo esto, chiquillos, sí, lo que expliqué, ocurre en forma rápida, ¿ya? No pasan minutos, segundos ni horas, sino que automáticamente, son milisegundos nomás, ni un segundo usted, ¿no es cierto?, saca rápidamente la mano del fuego. Eso es entonces el arco reflejo. Eso va a ser materia de la próxima plaza. Resumiendo, chiquillos, ¿qué es lo que vimos hoy día? ¿Qué me puede decir? No sé, ¿qué aprendimos hoy día? Los diferentes tipos del sistema nervioso. Ya, muy bien, Carlos Baez. Los siguientes, los distintos tipos del sistema nervioso, ¿no es cierto?, cómo se clasifica el sistema nervioso. Vimos también, ¿no es cierto?, ¿qué otra cosa? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está compuesto el sistema nervioso? ¿Ya? ¿Qué más vimos? Su función. La función del sistema nervioso, la estructura, los órganos, las funciones del cerebro, del cerebelo, de la médula espinal, etc., ¿no es cierto? El sistema nervioso simpático y... Y parasimpático. Exactamente. Vimos que el sistema nervioso simpático y parasimpático tienen funciones antagónicas. Mientras uno hace una cosa, el otro hace todo lo contrario. ¿Ya? Y vimos también de que estos sistemas permiten dar integridad al cuerpo. Que nuestra mente esté, ¿no es cierto?, siempre pendiente de todo lo que pasa en el cuerpo. O que nosotros seamos los que debiéramos decirle al corazón, sigue latiendo a esa frecuencia, detente ahora, deja de respirar, ¿no es cierto? No. Todo eso lo hace el sistema nervioso autónomo y a través del simpático y del parasimpático. Chiquillos, veo que hay más gente ahora. Los que llegaron después, por favor, digan presente en el chat. ¿Ya? Los que llegaron más tardecito, digan presente en el chat para la lista. En el chat digan presente, por favor. Porque después yo tomo esa información y la paso. Ya, la millera ahí había salido. Ignacio, ya, digan todos presentes. Los que no han dicho, los que ya dijeron, no, con una vez no vamos. Ya, chicos, ¿consultas? No, ninguna. Ya, si no hay más consultas, chiquillos, vamos a llegar hasta aquí por hoy día. Échenle un vistazo, lean su guía, porque después vamos a hacer una pequeña actividad con la guía. ¿Ya? Y les voy a mandar una guía de trabajo a través del Classroom para que ya comencemos a trabajar. ¿Ya? Ya, si no hay más consultas, entonces vamos a quedar hasta aquí por hoy día. que tengan bonito fin de semana. Ya nos vemos hasta la próxima semana. Ya hemos tenido las dos clases de esta semana. Que estén muy bien, jóvenes.